Vamos con otro Pique en vivo Eso Mira, mira Sonreí para la cámara Mira que lindo Muy lindo está Bien Mirá que lindo No me gustan los de kilos No me gustan los de kilos Vamos con esto Que pedazo de pescado Listo Vamos Ahora si pescamos todos Venga 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 Gracias por ver el video.